Ehhhhhhh Ehhhhhhhhhhhhhh Noooooooo Nooooooo Jajjaja Aquí me encuentro en este.... Como que buena suerte en la próxima partida, respeta Mejor dicho, deberías darme suerte ahora No, en la próxima partida cabrón, juego de la verga No, en la próxima partida 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 No, pero que el tipo está aquí mismo, no mames No, en la próxima partida No, en la próxima partida No, en la próxima partida